Euroaltina presenta domingo 28 de octubre desde las 4 de la tarde el cumpleaños de Juan Pascual Que nos cumplas feliz con la diva del merengue Miriam Cruz Que si somos amantes Domingo 28 en Euroaltina venga gente venga pueblo a felicitar un empresario exitoso de la música Juan Pascual Felicidades Y en escena Miriam Cruz Y muchos artistas más En la animación de extremo a extremo Michael Miguel La más pegada Miriam Cruz En un concierto bailable Domingo 28 de octubre La más aclamada en Euroaltina Domingos duro de Euroaltina Supermatines Con el cumpleaños de Juan Pascual Y en vivo Miriam Cruz 207 Street y décima avenida Manhattan Infórmate más 978-815-0123 Invita a SoyLatino.net Viva la NUF 297-104 207-104 Domingo 295-0123 Domingo 296-1123 Domingo 297-1123 Domingo 297-2103 Domingo 297-2123 Domingo 296-0123